Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Esta mañana me hice celosa. ¿Por qué? ¿Vino esa lecita a los cuadritos? Sí. Me dice bestia. No, 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 no. Saludo a todos. No era así la... Lagi, ¿cuál es lo que te traje? Decime. Un short. Mirá, están de última, están de última moda. La moda no se ve en las pasarelas, la moda se ve en los escenarios. Exactamente. Y hay muchas chicas por estos días dando vueltas por el país acompañando a grandes cantantes con short de raso, de satán, con camisas de organza. Queda maravilloso. Y con los zapatos como los que tenían puestas las rositas recién. Mirá, qué lindo. Tipo sueco, tipos abotinados. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Es un buen regalo para las fiestas, porque con 50 centímetros hacemos un short. Claro, pues nada. Nada. Entonces, por ejemplo, los géneros que tenemos... Mirá vos todo esto. De 6 pesos con 99, los niños. De 6 pesos con 99. Como se hace con 50 centímetros, ese short lo tenemos con 3 pesos con 50. Es increíble. ¿Y sabés cuánto cuestan los shorts más o menos de marca en una llenería cruz? 120 pesos. Sí, aproximadamente sí, así es. Eso es lino, ¿no? Eso es lino. Entonces, de este género se pueden hacer todos los que quieran. Claro, se puede hacer. Un buen regalo de la mirada. Vos le regalás la revista. Sí. O está el plano, el molde. Ahí viene la mirada. Yo misma viene el plano para hacer esto. Todo que es exactamente esto, ¿sí? Aquí tenés 3 talles. Esta es la espalda. Este es el delantero. Para las que no saben nada o que saben poco, siempre la espalda lleva más cavadura. Es más profunda la cavadura de la cola. Claro. Los bolsillos, las cantidades que vienen, las pretinas, las cinturas, todo está clarísimo y está con el paso a paso. Entonces, tenés poca plata y tenés que hacer un regalo, hacés un rollito. Con esta revista, señora, vaya y busque esta revista que es la del sábado pasado. Compras 50 centímetros de género, le haces un rollito así, le pones un moño, ¿cuántos regalos tenés para el árbol? Sí, bárbaro. Yo no pensaba que con 7 pesos, ponele, se hacés esta, se hacés este short. Ahora, quiero que me ayudes en algo. Sí. Ayúdame a hacer memoria, porque vos sos de una generación que ya lo viste, es el short. ¿Vos acordás cómo se llamaba? El mini short. No me voy a acordar. El short fans. Sí, el mini short. Entonces, es como gente criteriosa, vamos a hacer entre todos la lista de los sí y de los no para ser un short. Ah, está bien. Sí. ¿Quiénes sí se lo pueden poner? ¿Quiénes sí? A ver, no sé quiénes. Las flacas. Las flacas, sí. Las flacas. Las jovencitas. Sí. Las que tienen piernas largas o piernas cortas. Sí. Mientras sean jóvenes, está todo bien. Los no. A ver. ¿Y los no qué? Ah, ¿qué quieren? No se lo pueden poner. Claro. Y bueno, las que están un poquito gorditas, piernuditas. No sé quién más. Son gordas armoniosas, está todo bien. Está bien, está bien. No las que tienen baris. Ah, bueno. No las que tienen celulitis. No, no, no. Sí, bueno. No me den esas caras porque eso es lo común. No se lo puede poner nadie, entonces. Claro, porque es lo común. Pero bueno, sentido común es lo que hace falta. Y en todo caso, ir o bajándolo o ensanchándolo y que quede como una pollerita. Hay algo que no es fino en la moda y que es la bermuda. Claro. Nunca lleguen al largo de la bermuda, ¿sí? La bermuda es para hombres. Claro. Para nosotros nos quedan bárbaros. Para vos, para el golf, para que quedaba el auto en la vereda. Todo eso es sabado. Para ir de sabaduría. Gracias, Cris. Bueno, como lo dijo Cris, durante esta semana en Tela Shop encontrás el metro de lino, lisio y rayado a solo 6,99 el metro. Un precio súper imbatible. No te olvides que con tu compra en Tela Shop te regalan yo misma la revista con las últimas tendencias y el paso a paso del short de hoy y de todo lo que fue desarrollando Cris en el programa a lo largo del año. Y para las que quieran más, el club de la costurera continúa a full fulle, dándote la oportunidad de crear tu propia prenda en solo tres horitas. Los colores del verano están en Tela Shop y tu Zangó esquina San Jerónimo.